Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las puellas de la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que no te has olvidado Y veo que falta Solo poco Para ver que llegar No puedo más Y pensar que tú mi tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Lo que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando en el destino Disfrutando las promesas Se fuente No tengo paz Tengo paz Aquí estás Gracias Eres Eres Fiel Nú Fiel Señor, en esta noche Te pedimos una lluvia, Jesús Una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón, Jesús Cada vida Sin Jesús Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llennando Llenando las vidas La lluvia Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame Señor, mi Dios manda lluvia, el rama de tu Espíritu. Cámbiame Señor, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Cámbiame Señor, Dios manda lluvia, el rama de tu Espíritu. Cámbiame Señor, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Cámbiame Señor, manda la lluvia. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo. Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Cámbiame Señor, mi Dios manda lluvia, el rocío de tu amor. Cámbiame Señor, mi Dios manda lluvia, el rocío de tu Espíritu. Cámbiame Señor, mi Dios manda lluvia, el rocío de tu Espíritu. Cámbiame Señor, mi Dios manda lluvia, el rocío de tu Espíritu. Cámbiame Señor, mi Dios manda lluvia, el rocío de tu Espíritu. Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura el Señor. Como si eres aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura el Señor. Con este canto Señor, queremos mandar un mensaje. A todos mis hermanos del mundo, a todos aquellos que se encuentran tristes, a todos aquellos que la están pasando mal. Acuérdate mi hermano, acuérdate mi hermana, busca a Dios y búscalo en tu corazón, que ese Dios tan grande y poderoso, siempre va a estar a tu lado, y nunca, nunca te va a dejar solo, porque Él es tan grande y poderoso, que Él siempre está con nosotros. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. A ti hermanita, que sufres en el mundo, a ti te digo, el Señor está contigo. A donde quiera que estés, busca a Dios, busca a Dios, busca a ese Cristo. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me llevará, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me llevará, así es el Señor. A ti hermanito, a ti hermanito, a ti que estás solo por el mundo, a ti Señor, te pido, que sanes y jures, a todos mis hermanos, a todos mis hermanos, a todos mis hermanos que están tristes del corazón, Señor. Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. Él me levantará, de su mano me sostendrá, en sus brazos me cargará, así es el Señor. Señor... 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 Gracias por ver el video 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 Si tan solo Su nombre es Jesús Levanta tus manos Porque delante Jesús 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 Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu alento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que ese un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como una tardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como una tardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti me prendo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Porque yo Yo, yo De ti me prendo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Música ¡Suscríbete al canal! 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 Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Nada pagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Viviré Y para adorarte diré Yo solo quiero responder Oh a tu amor Que le encendió el corazón Y para adorarte diré Y para adorarte diré Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Por ti Jesús Viviré Para adorarte diré Yo solo quiero responder Oh a tu amor Que le encendió El corazón El corazón Estás aquí Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Por ti Jesús Por ti Jesús Oh O a tu amor Que le encendió El corazón Estás aquí Estás aquí Por ti Jesús Por ti Jesús Por ti Jesús Puedo escuchar tu dulce voz Puedo escuchar tu dulce voz Una explosión Una explosión en la historia Una explosión en la historia Vamos declarándolo Hay muchas formas Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remorriñando Remorriñando Celebraré A Jehová Remorriñando Remorriñando Me haré más bien Por causa de Jehová Me haré más bien Por causa de Jehová Me haré más bien Por causa de Jehová ¡Ahora! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Acompáñanos conmigo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Y en los momentos difíciles de tu vida, mi hermano Cuando tú sientes A lo mejor que todo el mundo te deja Es cuando su misericordia Es para siempre Es cuando Él se hace rema en tu espíritu Y Él te dice Aunque todo el mundo te dejare Yo estoy contigo Porque mi misericordia, dice el Señor Es para siempre Y Él escribió con su puño y letra en la palabra Es para siempre Por eso hoy, esta noche Donde quiera que oigas Este canto No nos queda más que decirle a Dios Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo Te canto y te adoro Porque sé que nunca jamás Me dejarás desamparado Dilo conmigo Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Mi amado Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás Me dejarás Me dejarás desamparada La última vez Dilo conmigo Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Mi amado Jesús Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás Me dejarás Me dejarás desamparado Tú Me dejarás desamparado Tú Yo Verte allí, humillado por mis rebeliones Ver tus ojos llorando en mi nombre Solo por ahuyentar mis temores Y tu cruz se enterró en medio de mi pecho Ha curado mi miedo y puedo resucitar en ti lo deseo Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mí fue tu deseo Que pensabas en mí, que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Sollozabas quizás mencionándome a mí Y tus lágrimas hacia en un río Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme tu amor sin que sobre Para amarte Mi maldad Sin marcho, sin dejar ningún rastro Sollo tu corazón ha quedado Date dentro de mí, soy amada Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mí fue tu deseo Que pensabas en mí, que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Sollozabas quizás mencionándome a mí Y tus lágrimas hacia en un río Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme tu amor sin que sofre Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mí fue tu deseo Que pensabas en mí, que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Sollozabas quizás mencionándome a mí Y tus lágrimas hacia en un río Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme tu amor sin que sobre Para amarte Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mí fue tu deseo Que pensabas en mí, que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Sollozabas quizás mencionándome a mí Y tus lágrimas hacia en un río Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme tu amor sin que sobre Para amarte Para amarte Para amarte Y morir por mí Y morir por mí Y morir por mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 yo te exaltaré, bendeciré, tu nombre oh Dios, en medio de la congregación, te cantaré, exaltaré, exaltaré, tu nombre oh Dios, en medio de tu pueblo yo te exaltaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí, es poder adorarte Señor. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí, es poder adorarte Señor. Oh Señor, eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios, yo te adoro a ti, te adoro a ti, todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo. Oh Señor, eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios, yo te adoro a ti, te adoro a ti, todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo. Todos decimos eres Dios, eres Dios, eres Dios, cuando dé gloria a Dios. Bendeciré, tu nombre oh Dios, en medio de la congregación, te cantaré, exaltaré. Tu nombre, oh Dios, en medio de tu cuello yo te exaltaré Oh Señor, oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón Y el anhelo que hay dentro de mi es poder adorarte Señor Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios, yo te adoro a ti, te adoro a ti Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Y lo fuerte eres Dios, eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios, yo te adoro a ti Te adoro a ti, todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios, yo te adoro a ti Te adoro a ti, todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios, Storm, yo te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, de lis, tú Yo te adoro a ti, yo te adoro a ti, te adoro a ti, todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Eres Dios Confiés en el Mission'd, tu amor a ti, confiéndolo a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti ¡Aleluya! 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 Gracias.